Santos Hernández Pérez, quien fue acusado por el delito de usurpación y amenazas, dijo que tiene temor que los supuestos dueños de la península de Zacate Grande lo manden a asesinar. Claro que sí, nosotros tenemos temor porque, según lo que nos han dicho, pues, que nos quieren cortar a nosotros, matarlos, pues, la mera verdad hay que decir la verdad, pues. Entonces nosotros el temor que tenemos, porque esto no solo aquí lo podemos decir, y a los juzgados de Amapalos lo dijeron también, porque como ella tiene gente que trabaja con ellos, y usted sabe que lo que vale aquí en nuestro país es el dinero. ¿Se ha hecho injusticia con ustedes? Ah, sí, con nosotros, sí. Toda la vida han hecho justicia, porque llevamos dos veces que los han metido presos por esto. Ya estaba ya una segunda vez ya. Por su parte, la esposa de don Santos expresó que para ella no fue fácil estar sola, ya que le tocaba dejar a su pequeño hijo en casa. Además, mencionó que tiene temor que lo metan preso de nuevo. Ha sido difícil por problemas de que nunca es igual como uno estar junto, va, porque sale el uno y queda el otro. Pues, yo me dediqué a trabajar, yo trabajo en el hospital de San Lorenzo. Todo este tiempo, pues, ha sido duro para mí dejar a mi niño solo, en principal. Tiene 12 años, lo dejaba solito y una parte que solo le pedí a Dios que me lo cuidara, porque... Una edad de adolescente que necesita mucha atención. Yo le decía que fuera pan de la vecina, no me decía. Yo solo me quedaron, no, hijo, no te quedas en esta caja vos solo. Mire, solo Dios con uno y yo lo que hacía, pero nunca, mi turno que hacía de noche, yo, mi mente no me trabajaba bien. Cuando ya amanecía, yo decía, putz, allá voy ya a ver mi niño. No creas, era duro. En vez de dejar el teléfono, le decía, preguntándole cómo te sentías, dónde estás, hoy aquí, estoy en la casa. No creas, nunca es igual como que esté con el papá, porque vaya, uno tiene que trabajar, porque si no trabaja uno no come y se sufre también. Yo todo este tiempo he sufrido y tanto como él, porque vaya, él ocupa de que le fueran a dejar allá que comer y más con un término que ahí me pagaron hasta los seis meses. Todos esos seis meses, duro para mí, maladeando el tiempo de comida, quitándolo fiado, no crea, no es fácil. Y tal vez él, cuando él está en la casa, él trabaja, tan siquiera va a hacer para el peso, para el tiempo de comida. Él lo que dedicaba a ser milpa. Y solo por debido de vivir en este país, usted sí, aquí nadie tiene nada. Cuando uno se muere, no lleva nada. Y a ellos lo que les gusta es salir con la bolsa llena. Don Santos hizo un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto. Porque asegura que su vida corre peligro por el hecho de habitar en la península de Zacate Grande, tierras que según él son del Estado. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solange Herrera.